Aquí, aquí quieren mofongo Aquí quieren mofongo Mofongo, amigo Sabahito, mofajito Carquito de pollo De ninguna raza, como Gotitas de megao en la tapa Cuartito recogido, como Aborrecido en casa, me dicen De ninguna raza, como Yo no subo la tapa, como Igualito recogido, como Me gusta comer nenito, como Más sacando un hoquito en el pilón Saladito como el ababoquerón Si me cucas yo te pongo el cherry bun Pon, pon, pon El dedito en el pilón Dime tú si el chamaco Medio morrón Pon, 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 el dedito en el pirrón Oh no, no, no puede con el mesotrón Es igual pero no es lo mismo El nene se te puso chismo Cancelame el pendejismo No dejes que se caiga el ritmo La pisa es la tu mamá que llegó el handyman Ya con almuerzo y después tres quieres plan Se escucharán los chatos y los gritos Todo el planeta se queme completito No se salvarán ni los pobres ricos Cuando llegue el gran esquimalito De ninguna raza común Cotitas de meado en la tapa Cuartito recogido común Aborrecido en casa, me dicen De ninguna raza común Yo no subo la tapa común Si sigo negativo Si sigo negativo Si sigo negativo Si sigo negativo Deja la palca, estoy en medio por el palca Te saco la vida al palca No me sacas por el tucho No me vengas a saca el pecho Tiene el tinta de divertido Tento que flujo el teo que activo Si sigo negativo 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 Si sigo negativo